Raúl, ¿los interinos no podrán trabajar más de tres años? Esa es la propuesta, Sandra, del gobierno. Lo dice además muy claramente el borrador al que hemos tenido acceso y que han presentado los sindicatos. A los tres años se les cesaría y ese puesto no se podría cubrir durante los 12 meses posteriores. Afectaría a los nuevos contratos, esos nuevos contratos, de momento, como decimos, es una propuesta, pero que no ha gustado nada. En España se calcula que hay unos 900.000 trabajadores públicos con contrato temporal. Raquel lleva 15 años como temporal y hoy ha decidido ponerse en huelga de hambre. Para reivindicar una solución a la situación que estamos viviendo. Trabaja en un centro cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. Con 62 años sigue luchando para ser fija. Esto se está convirtiendo en un despido libre y gratuito. María José, 55 años, arrastra dos décadas como interina. Posiblemente me jubile de interina. Y como ella, muchos más, unos 800.000 profesionales sufren la temporalidad en la administración. La propuesta del ministerio no soluciona el grave problema de las personas que llevan ya años en una situación de interinidad. Este también es el caso de Sonia, administrativa en Alcobendas. Y en cualquier momento la administración me puede echar sin consecuencia ninguna. La temporalidad afecta a todas las administraciones y el objetivo es reducirla al 8% en tres años, pero mientras profesionales como Miguel denuncian que trabajan en fraude de ley. Están omitiendo, omitiendo lo que dicen las directivas eurocomunitarias, lo que dice el derecho europeo, lo que dice la sentencia europea. Es psicólogo en la Fiscalía de Menores de Tenerife y así como interino lleva 20 años. Bueno, ellos piden estabilidad y lo que necesita Pepa, la protagonista de nuestra siguiente historia, es un descanso. Gracias.